qué tronza mi bandita que cuentan que hacen que dicen qué onda bueno este pues recientemente pues fui a la convención de la atención pero sería la versión de usted indicamente es invierno pero pues aquí ya que en mi país ya se adelantó a la primavera güey pero la versión de la mayor 2024 jajaja y ya como saben esto es prácticamente ya es una sección en mi canal de cosas que compré en la tenku y aprovechando que también me llegaron algunas cosas que ya había comprado en preventas pero yo pedí que me las mandaran hasta esta fecha bueno así que comencemos la verdad es que compré muchas cosas y cuestión la verdad compré en lote así que sí técnicamente compré versiones algunas cerradas algunas a este y unas versión luz así que ya esté mucho pero comencemos lo primero es tan es su cohe la verdad es que ésta ya estaba también era de exhibición y pues la compré y me salió en un precio creo que por aquí dice vamos por aquí debe decir cuánto cuánto me la vendieron bueno de hecho es que al final negocié el precio y vean al mes estaba en 400 como ya estaba abierta ya la ya la negocié y me costó en 300 baros aproximadamente jajajaja así que vamos a ir como como dando por aquí a ver qué onda porque su 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 jaja una de estas piezas que también me encantó y vean esta uuuh este escanor de macfarlane la verdad es que el empaque estaba bien pero cuando me lo traje jaja se rompió jajaja ya saben problemas de cargar cosas jiji ya saben esto posiblemente esta si les hacer un vamos a hacerles el unboxing y un review y esto básicamente no es de la atencu pero la verdad lo compré este lo compré con kazuku shop pero apenas les pedí que me los mandaran así que pues este pues ya llegaron tiene prácticamente este más de una vez conmigo pero no he tenido tiempo porque pues por el celular ya saben se me chingó y ahora andamos así pero vean esta linda mikoto de damenchi claramente la versión número es de la versión de la cuarta temporada pues que incluso aquí lo podemos ver ah mira aquí lo dice así que este sí se vendrá en un un unboxing como debe ser o al menos como los hago yo en este canal y junto con ella me llegó uuuh la 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 esta hermosa estia uu papa uu papa number we ya tengo ganas de abrirlas este solo que me han pasado cosas raras ya saben cosas que uno no controla y ahora sí pasando a la parte de las de las versión luz o las versiones abiertas básicamente y la verdad es que ahora sí compré de hecho compré varias y algunas se las regalé de cumpleaños a mi carnalisto a mi carnalazo a mi enfermero bombero y a mi hermanita la más pequeña porque digamos que le dije que si ella sacaba buenas notas yo le iba a regalar algo así que esos prácticamente no se los voy a mostrar porque pues ya se los di pero sí les voy a mostrar todo lo que chingados compré de forma de luz abierto primero que nada uuuh esta bulma no puede ser me creerán que bueno solamente porque le falta la base pero me costó trescientos pisos güey no manches güey no 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 esto sí fue una ganga la verdad es que compré muchas piezas en gangas eh la ventaja de comprar luz es eso lo malo es que algunas cosas les faltan pero eso este lleva en otro plano porque la verdad incluso así si la basecita esta se luce preciosa y hablando de cosas que compré me compré de kimetsu no jaiba al usai usui basai otangao vean esta pueden ver que es básicamente la versión de la vibration stars creo que la versión 1 porque tengo entendido que hay dos o sea uuuh la la e no vean que que chulada de planamente les les se los voy a mostrar nomás porque si compré bastantes cosas por ejemplo otro que también me llevé irán uuuh la la este nanami no te pases de lanza que chulada de nanami y igual estos los compré baratísimos porque alrededor me costaron como en trescientos baros prácticamente los tres como en trescientos baros puede que están como en doscientos ochenta más o menos pero vaya es que compré muchas piezas en una con el mismo lugar que no sé cómo se llama el compa pero me vendió baratísimos por ejemplo otro ejemplo vean este levi no te pases de vistia vean igual cuatrocientos cincuenta yo se los saqué en trescientos o sea porque pues básicamente no 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 este es un levi de la versión de de sega no 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 chulada eh no 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 que 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 bonito levi y no sólo eso también un inoski o sea se les dijo que compré un chingo de versión luz pero uuuh este como puedes ver es un un dfx o dfx y dfx es básicamente como la versión de la de las de de one piece de la gran line no más que en dfx o para las para no sé para kimetsu no yaiba que es lo que utilizan ya saben que dependiendo del anime incluso le cambian el nombre por ejemplo este que me costó este pues prácticamente doscientos cincuenta vean uu 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 este todo todoroki es no sé si es un anime hero o un anime hero o sea un anime eh como se llama amazing amazing heroes creo que se llama la línea no me acuerdo bien pero la verdad uu uu que chulada eh igual les digo como lo compré en luz está buenísimo y ya entrando a lo último porque bueno me compré estas versiones vaya voy a decir estar con decir me compré pero es que aproveché la ganga y la verdad es que la ventaja de estos es que muchos de ellos venden artículos de este que ya dicen tus horas ya me sobra véndelo remátalo y la verdad es que compré varias figuritas de one piece por ejemplo este vergo eh no 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 que chulada de vergo que chulada de verga digo de vergo vamos a colocarlo por aquí vean también compré estos me costaron prácticamente ya comprando los tonlotes los todos estos incluyendo como en cien pesos cada uno vean este lo que está buenísimo esta es la versión de pong hazard por ejemplo aquí tenemos que tiene el corazón creo que si no me equivoco es de hechizar o si no es del de él podría ser lo único malo es que no tienen las espadas pero aún así lucen bastante bien vamos a colocarlo por aquí para acá lo vamos a colocar atrás a ver si se puede ver bueno más o menos y este lo también lo vamos a colocar acá en esta esquinita mira eso es y les digo si compré bastante voy a decir que estar presumiendo que compré pero pues eso es lo que pasó y la verdad es que si aproveché y compré bastantes cosillas lo compré lo compré lo compré esta moneda iren 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 que chulada eh creo que estas son versiones de sabat pero no me no me hagan mucho caso no soy muy bueno en cuestión de reconocer que tipos de son porque pues aunque soy coleccionista de hace unos años este a mi es me gusta me encanta me lo llevo y por ejemplo aquí tenemos esta baby fight prácticamente de la don quijote family la voy a colocar por acá y ya vamos a ver si no puedo tomar una foto todos juntos jajaja y aprovechando oh papá 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 vean este auki jee oh jo 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 técnicamente ese es el auki ya de la versión de este de de pues también de pun hazard aunque podría entrar cualquier versión aunque podría ser de la versión field goal pero yo digo que es la de pun hazard si si yo digo que es esa además ya forma parte de eh bueno no sé si ya van en esa parte del anime pero ya forma parte de los piratas de barba negra perdón por el spoiler también el hechicero vas el hockey si miembro de la peor generación wey y y uno de las estrellas de de pues ya técnicamente de la tripulación de caído aunque al final fue derrotado por por este por por killer pero jaja que buena pelea tu wey con eso no me encantó eh la gente me encantó y ya por último eh los los que los que sí me gustaron pero bastante porque soy muy fan de él oh papá vean eh yo vi estos dos y por eso me llevé todo el paquetote wey dije no me los llevo vean tenemos a luffy como pueden ver técnicamente serían las versiones de pan huazar y acá tenemos a luffy si eh bueno ustedes como no sé si han estado mucho tiempo en el fandom de one piece pero si si luffy confía yo confío jajajaja esta es la versión de luffy si luffy confía yo confío lo vamos a colocar por aquí y por acá eh jeje ya se sale de cuadro pero ah pero ya luego lo vamos a poder bien jeje así que y por último me compré estos dos leguitos jijijiji vean para completar mi alineación de caski ya tenemos aquí a la conan y al buen este técnicamente es pain pero versión yaico o yaico jajajajaja y ya para resumir y eso es el último uy se desenfocó ajá me compré los mangas de sonobiscuit técnicamente me compré este que es el volumen 11 y el volumen 11 también pero por una segunda portada la verdad yo iba a decir que a más me llevaba uno pero me dio curiosidad a ver qué tal qué trae cada uno si son diferentes o si no simplemente es una misma estafa no sé ya saben como cuando le cambian de color a uno dice es un repintado y lo vamos a colocar por aquí y ahí quedaría y bueno mi bandita eso es prácticamente lo que compré al chile me está cayendo gordo decir que compré porque no manches este pero esto es casi todo lo que siempre tengo para mi colección como les digo pueden ver soy muy fanático de one piece por eso compré bastantes este yo dije pues aprovechando que estaban baratas porque es muy raro en este al menos por donde yo vivo encontrar muchas piezas de one piece o en sí coleccionables porque sale caro los envíos y yo por eso aprovecho las convenciones para pues para buscar piezas que pues me interesen en general esta vez tuve digamos que una muy buena este pues compra como le dicen los estes cacería que le dicen pues yo no diría que cacería pero planeta que ofertón me encontré que ofertón la verdad no soy el único también fui con mis en la convención fui con mis hermanos y mi hermano también aprovechó y compró bastante porque bueno es que les digo es raro encontrar coleccionables en este lado del charco yo aprovecho las convenciones en este caso de las ratencos que se ocurren en la pacolla y en martines para este encontrar figuras así que si llegaron a este punto del vídeo muchas gracias y nos vemos hasta la próxima ya saben estaríamos abriendo algunas de estas y si quieren no sé si quieren que les diga una reseña de una de ellas o sea despídamela porque al parecer hubo uno que me preguntó que que me preguntó que si iba a ser reseñas de todos y yo dije pues sí a ver así que veamos qué pasa así que sin más preámbulos me despido sayonara arrivederchi rospitania ciao bye 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 acceptable 爸 bye